Música Mañanas negras de años muertos, suenan sirenas en la ciudad, hay un cadáver sobre la mesa, yo disparé, yo disparé. La raza acumulada se ha convertido en lágrimas amargas, arde Babel, arde Babel, arde Babel, en sus torres de papel, me han llamado doscientas veces, no retroceden, siempre están ahí. ¿Quieres joderme? ¿Vas a joderme? ¿Quieres joderme? ¿Vas a por mí? Voy, siguiéndote. Voy, siguiéndote. Cristales rotos bajo la alfombra, crecen ortigas en el jardín, tengo que rondar un contenedor, arde Babel, arde Babel. Botes de humo, guantes de cuero, les ha batido un reseño, yo disparé, arde Babel, arde Babel, con sus torres de papel, ha aparecido abandonada, una mochila en una estación. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué, tuvo que suceder, dime por qué, dime por qué, dime por qué, dime por qué, tuvo que suceder, arde Babel, arde Babel, arde Babel, con sus torres de papel. El amor, sintiéndote ¿Dónde llevas? ¿Qué no sabes con quién vas? El amor, sintiéndote No me dirás ¿Qué no sabes con quién vas? ¿Qué no sabes con quién vas? ¿Qué no sabes con quién vas? Dime por qué, dime por qué tuvo que suceder Arde Babel, arde Babel Hoy, sintiéndote ¿Qué no sabes con quién vas? 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 ¿Qué no sabes? Gracias por ver el video